¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo pintar unas sillas de plástico de jardín. Hace un par de días ponía en mi Instagram, arroba mimo de mami, una foto de mis sillas pintadas y tuve avalancha de preguntas, que si eran de plástico, que cómo lo había hecho, qué pintura había utilizado, que si no se descascadillaba. Así que voy a empezar por resolver las dudas y enseñaros cómo se puede hacer y qué cuidados tenemos que tomar. Esta es una de ellas, la verdad que me habéis pillado a tiempo porque solo he dado una mano y aún me falta, como veis, la parte de atrás por pintar. Lo primero de todo os voy a poner el antes, veis que efectivamente son sillas de plástico. Además sucias, pero ya con manchas acumuladas de muchos años, que por más que se limpien no se quitan. Lo primero que tenemos que hacer con las sillas es lavarlas bien, tienen que estar libres de grasa, de polvo y de cualquier tipo de suciedad. ¿Qué pintura he utilizado? Cholpain o pintura acabada a la tiza, que sabéis que es un tipo de pintura que pinta casi cualquier superficie, sin tener ni que lijar ni que dar antes una imprimación. En general, cuanto más sea la porosidad del objeto que vamos a pintar, mejor. Por ejemplo, la madera. Cuanto menos poroso es el material que vamos a pintar, peor agarre. El plástico, el metal, el cristal. Y en el caso de las sillas se unen dos cosas, que además de no ser nada poroso, es flexible, con lo cual la probabilidad de que la pintura salte es mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si fuerais a pintar cualquier cosa de plástico rígida, que no sea moldeable, con este tipo de pintura lo haríais perfectamente. En el caso de las sillas de plástico o de PVC, que ya he dicho que son moldeables, para asegurar un agarre entre la pintura y la silla, he utilizado una imprimación específica para plástico. La imprimación lo que hace es que se agarre bien esa pintura, se adhiera y no se descascarille. Yo que recuerdo, la imprimación de plástico siempre la he comprado en spray. Y como cualquier spray, nos protegemos nariz y manos, lugar ventilado. Como veis, este ya no queda. Y aproximadamente a 20 centímetros damos una capa fina, tampoco hace falta ser excesivo. Otra pregunta ha sido que si spray, rodillo o brocha. Yo en este caso me he apañado con lo que tenía, con lo cual, una la pinté con spray. Y cuando pintamos con spray, siempre en lugares ventilados, a 20 centímetros y con movimientos verticales y horizontales. Y siempre digo lo mismo, pero es que es fundamental para que quede bien acabado. Siempre capas finas. Muchas veces tenemos la tentación, vemos que no cubre y queremos acercarnos o echar capas más gordas. No. En cuanto a rodillo o brocha, pues dependiendo. Yo en mi caso, estas sillas tenían muchos recovecos, así que preferí hacerlo todo con brocha. Y lo mismo, capas finas y dejamos secar entre ellas. Con la brocha veis que queda el brochazo, pero esto es en la primera capa. Me voy a acercar al máximo para que veáis cómo quedan los brochazos. Esta silla tiene sólo una capa. ¿Veis? Así que el siguiente lo daríamos en el sentido contrario. ¿Qué una ha sido en horizontal? Pues este en vertical. Y capita fina, siempre extendiendo bien la pintura. Y ya por último, esto siempre que pintemos con short paint, hay que proteger. Yo siempre lo hago con cera, pero con cera específica para proteger la pintura acabada latita. Mirad, veis que es una cera y esta cera la podéis aplicar o bien con una brocha o con un trapo. Vais a notar como que la pintura la absorbe, ya queda protegida y hay que dejarlo secar. Y lo que sí que es verdad es que ahora van a ser más delicadas. Normalmente en el mobiliario de jardín las sillas las apilamos, las llevamos para un lado, para otro. Son como de todo trote. Y sobre todo esto último, lo de apilarlas, seguramente la pintura sí sufriría. Pero si tenéis unas sillas que estáis ahí a puntito de tirar y algún resto de pintura, probad. Una cosa que deberíamos hacer siempre, reconozco que yo nunca lo hago, es probar en una superficie. Si tenéis pintura, probad en una zona que no se vea, la pintáis, la dejáis secar y luego un día echéis agua, rascáis y así antes de hacer el trabajo o gastar dinero veis si os merece la pena. Digo esto porque muchas veces el buen resultado también depende de nosotros mismos y depende de nuestra exigencia. Lo que para unos el resultado es bueno, para otros puede resultarles cutre. Así que ante eso no hay nada como experimentar por nosotros mismos. Así que espero que este vídeo haya resuelto vuestras dudas. Si pintáis vuestras sillas, quiero verlas, etiquetadme en Instagram, arroba mimo de mami. ¡Un besito! Y hasta el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!